Amigos de RVR, te esperamos este miércoles a las 4 de la tarde de Italia por abrir esta caja y por mostrar la solución llave en mano que RVR ha desarrollado por esta temporada de emergencia, por la radio comunitaria y por todo lo que necesitan transmitir de inmediato. Este miércoles a las 4 de Italia en nuestra página Facebook.